El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en la cual acordaron afianzar los lazos de colaboración entre los niveles federal y estatal para fortalecer los programas educativos en Tlaxcala. En las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública, el gobernador Mena y el secretario Moctezuma Barragán refrendaron su respaldo al sistema estatal de becas para consolidarlo como el más amplio de la historia de Tlaxcala, ya que impulsa el desarrollo académico de los estudiantes más destacados de la entidad. En este encuentro, en el que también participó el secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, se dialogó sobre la importancia de atender las necesidades de la educación básica, media, superior y superior, así como el impulso a los rubros tecnológicos y de posgrado. Del mismo modo, se enfatizó en colaborar de forma cercana y coordinada entre los sectores federal y local para trabajar en las principales demandas educativas de los tlaxcaltecas. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.